El Centro Carismático de Evangelización San Martín de Porres de Cochabamba presentó una prédica a cargo de Fray Felicísimo Martínez de la Orden de Predicadores con el tema El Predicador y la Gracia de la Predicación. El tema central es la predicación, pero no la predicación, lo que hay que predicar, sino cómo tiene que ser el predicador o la predicadora por dentro, es decir, qué espiritualidad y sobre todo qué experiencia de Dios debe tener el predicador y la predicadora para predicar el Evangelio con autoridad. Ese es el tema central. De las preguntas que me han realizado, las que más me han preocupado son aquellas que tienen un cierto pesimismo pensando que el cristianismo se está debilitando, se está ausentando, y yo creo que, bueno, puede ser que numéricamente el cristianismo se esté debilitando, pero a mí me parece que está ganando en calidad, está ganando en calidad. Yo el mensaje fundamental que dejo siempre es que creamos en la fuerza de la palabra evangélica, de la palabra de Dios, y que no nos desanimemos y nos inhibamos a la hora de transmitirla en una conversación, con una familia, con un grupo, con una comunidad cristiana, que en cualquier momento no sabes cuándo una palabra tuya va a llenar de sentido la vida de una persona. Bueno, pues gracias, muchas gracias.